Este es un informe especial Mucha atención, a esta hora del día se registra una protesta Empleados de las oficinas del INAH en la regional de Comayagua Están protestando por falta de pago Lenín Acosta, con usted los detalles Este es... Gracias, gracias compañeros de la capital de la república En este momento, en las afueras del Instituto Nacional Agrario Tal como le informábamos ayer, a esta hora se está llevando a cabo Una protesta por parte de empleados Están diciendo que les paguen, mi amiga Es lo que están haciendo a nivel nacional Claro que sí Hoy nos hemos visto obligados a hacer una actividad a nivel nacional Sincronizada con todas las seccionales En vista de que el mes de mayo no nos han cancelado Y en este confinamiento, usted sabe que uno en casa consume más Tenemos muchos compañeros ya en calamidad No es posible, ya tenemos 22 días de retraso de lo que es el salario Nuestro contrato colectivo establece que los 20 La cláusula 49, que los 20 de cada mes El Instituto Nacional Agrario hará efectivo ese pago de salario Sin embargo, ya tenemos 11 de junio Y no nos han hecho efectivo Hemos hecho esta actividad Por el hecho de que hemos estado en comunicación con los representantes del INAH Y lo que nos dicen a diario es que Finanzas no ha hecho la transferencia Si Finanzas no ha hecho la transferencia Es porque ellos algo no han presentado Pero no nos dan una respuesta clara Emiten comunicados donde prácticamente no dicen nada Y lo último que supimos es que el Instituto Nacional Agrario No presentó un informe de cierre trimestral en tiempo y forma Lógicamente, Finanzas no le va a hacer efectivo esa transferencia Entonces, hemos buscado formas para desafiar esta cuarentena Y hacernos presente aquí Si usted se fija, no estamos todos los trabajadores Porque este es un riesgo Pero la necesidad nos ha hecho movilizarnos Y venir a arriesgarnos Bueno, muchísimas gracias Mira, aquí está Entonces, este es el grito Este es el llamado Que hacen los empleados Del Instituto Nacional Agrario Oficina Regional en Comayagua Exigiendo el pago Y también el 14 Esto es lo que podemos informar Desde las afueras de Lina Con ustedes, adelante Gracias, compañero Lenín Acosta Y las protestas por parte de los empleados de Lina No se han dado solamente en Comayagua Sino que se han reportado plantones A nivel nacional Donde exigen